Bueno, hoy estoy en el repetidor de herencia, a 12 kilómetros y medio de Villarta de San Juan. Este es un lugar muy frecuentado por aficionados al ciclismo, ya que tiene una cuesta bastante dura de 4 kilómetros y medio. Los fines de semana se ven por aquí muchos ciclistas, el que sea aficionado a las cuestas como yo, estos sitios son los idóneos para nuestro entrenamiento. Bueno, y ahora toca para Tomelloso otros 52 kilómetros aproximadamente, que serán 55. Aquí la burra que me trae a estos sitios y sin gasolina. ¡Viva la mancha!